Fue el cumpleaños de mi hijita y la verdad que después de esto para limpiar ha quedado todo desordenado Es fregado porque cuando tienes muchas cosas que hacer hay que priorizar ciertas cosas El día de ayer fue el cumpleaños y hoy toca limpiar, aunque también tenemos que cocinar y hacer otras cosas Pero primero lo primero a la limpieza y a mí me gusta empezar pues con sacar la decoración y también recogiendo toda la basura Esta casa de verdad está un desorden, vamos a poner musiquita y después de esto a limpiada Y ya voy aquí recogiendo en esta basura, en esta bolsa, toda la basura Y ya vamos recogiendo todo, para mí se me hace más fácil así, creo que ahí está un poquito más ordenado en este lado Esa casita hasta ahora no la puedo ordenar porque siempre está de polvo y ya me dará tiempo Y como yo soy una persona que se distrae mucho, encontro estos borradores, lápices y ya me toca ordenarlos Así que voy a ver dónde los voy a guardar y esto también está tan desordenado así que voy a ordenar Y justo estaba encontrando borradores, ya los estoy ordenando y aquí sigue desordenado Ya movió el mueble, la verdad que hacerlo sola es fregado Empecé en la mañana y es casi de noche Y bueno, vamos a seguir ordenando y pasando con este trapito Y listo, la verdad que no ha sido nada sencillo Pero ya quedó, está mejor que hace un rato ¡Vamos logo! ¡Gracias!